Días atrás, el organismo de investigación judicial solicitó información a la ciudadanía sobre dos niños desaparecidos desde el 24 de abril de este año. Este caso continúa en investigación. La niña se llama Tania Najera Hidalgo, de 12 años, y el niño es Alexander Antonio Sánchez, de 9 años de edad, ambos vecinos de Pérez Celedón. Edgar Ramírez, fiscal adjunto de Pérez Celedón, nos informó que la situación es que la niña se fue con un hombre de unos 50 años de edad que al parecer la buscaba constantemente como pareja. Entonces esa es la situación que se manejaba en ese aspecto. Eso coincide con el otro menor, Alexander Sánchez, de 9 años, que de lo que se ha indicado en la investigación que realiza la policía, es hijo de este sujeto, de 9 años de edad, producto de una relación que también sostuvo con la madre de este menor cuando ella era menor de edad, también tenía creo que aproximadamente cerca de 14 años. Tanto el fiscal Edgar Ramírez como el director regional del OIJ, Randy Trejos, confirman que estos casos no tienen nada que ver con los rumores que han estado circulando en redes sociales sobre un hombre en una camioneta blanca que anda secuestrando niños. También aclararles a la ciudadanía que esto no guarda ninguna relación con una información o especulación que han dado circulando, sobre todo en las redes sociales, de que aparentemente anda un sujeto con una camioneta blanca que anda secuestrando menores y más bien eso es importante aclararlo porque si ustedes lo ven los dos casos se guardan relación con una relación que sostuvo este sujeto, indebidamente con esa menor y que se llevó aparentemente a su hijo sin tener el permiso respectivo. Esto es que se ha disparado como la alerta de una microbus blanca, pues no hay una denuncia, no hay una alerta mediante los medios oficiales, el 10 de 911 o la línea de emergencias de OIJ. Entonces para que la ciudadanía considere la situación que está ocurriendo, está causando una histeria colectiva y por supuesto como recomendación yo sí le insto a los padres de familia que por favor, los niños. Este mismo hombre, según informaciones de la OIJ, es el padre de Alexander y estuvo con la mamá de él cuando ella era aún menor de edad, por lo que en ese momento cometió un delito. Si el padre de Alexander se lo llevó y la madre tiene la custodia, igualmente él está cometiendo otro delito por llevarlo sin autorización. Se baraja la posibilidad de que el sospechoso haya salido del país, pero aún se sigue el proceso de la investigación para ver si se descarta esta posibilidad. Trejo se alerta a los padres de familia a prevenir estos casos, vigilando detenidamente a los niños y no permitiéndoles estar solos en ningún lugar. Comendarle a los padres de familia y a los encargados, así como personales docentes de las escuelas, que sí, definitivamente yo creo que ya Pérez de León, no es el Pérez de León de hace muchos años y que hay que tener mucho cuidado porque anda mucha delincuencia coránea en la zona, ¿verdad? Los familiares nos informaron en el organismo de investigación judicial, no quieren referirse al tema a través de los medios de comunicación por ahora.